Alguien del grupo, pues, tal vez han visto o algo, ¿verdad? Pero usted no le llamó o algo? No, porque no tiene teléfono. Si carga un viejito, pero no se escucha tanto cuando uno le llama, como que la bocina, pues. Tal vez alguien lo vio de nosotros. Ajá, la bocina no sirve. Entonces, por esa razón no se puede. ¿Tú por qué lo cargas? Pues sí. Por gusto, porque no le funciona mucho. Ajá, la bocina está mala. Pero está ahí hormiga. Le pasa, tal vez alguien lo vio. Pues ese motivo está que alguien lo vio, güey, como realmente que tal vez yo y vos no nos dimos cuenta, pero alguien se dio cuenta por dónde está, dónde anda. Ah, este el mes extremo. Porque si no va a tener que poner anuncio ahí al vaquén. Buenos días, Jucho. Gerso, ¿qué tal Jucho? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué dice? ¿Julio? ¿Aquí? Julio, Julio. ¿Qué dice? Pues sí. ¿Y eso? Aquí siempre. Echad un vistazo aquí. Yo siempre paso por aquí esta calle. Ah, sí, antes era. Ayer lo vi. Es que por aquí vive tu abuela, ma. Sí, aquí viven. Y yo dije, voy a echar un buenazo. Allá al río. Ah, también allá vive tu hermano, ma. Sí, mirá tu hermano. Ahí en la esquina vive el hermano deyer. Ajá, yo dije, voy a ver. Pues esperemos, este, la Vicenta, de que no, de que no llegue llamando, porque si se quedó con la amiga se va a matar. Ajá, sí. Se va a armar más empleo. ¿De qué están hablando, ma? Sí. Como digo, Gerson, disculpe la intervención, ¿verdad? Tenga pena. Que sea chute o metiche, pero sí, decía, no importa. No, es que estamos hablando de Lelme, le digo yo que lo mandé a llamar a ellos para que vinieran, de que como Lelme desapareció. Desapareció, pues, porque no está. Pero está la moto. Esa no es. No, esa no es. Esa es de él. Es la que anda de Gerson. Sí. Él se llevó la moto de él. Esa es la que te regalaron. La serpa, entonces. Ah, no. Yo, no pensé que era. Sí. Bien. No, la de aquel es una Discovery negra. Sí. Él se fue con toda la moto. Pero hay bastantes también de ese color, también hay bastantes. Por eso es grande, mira. Es grande, toda una de aquel oscuro renegado. Ajá. Pero no aparece, güey. No, no he visto. No, no he visto a él, mire. Por las dudas, no he visto a él, mire. ¿Era usted por 80 que andaba ayer en el cruce con él? Vaya. No, yo no he salido al cruce. Y mire, él, mire, pues, no es que sea lengomba, pero él me la está abrazada, andaba con una moto. Una muchacha como el porte suyo. Vaya, era usted entonces. En la feria, en la feria o baile, no sé qué había ahí. De noche había un baile. Vaya que sí. Sí, como ahí está en la rueda, ahorita estamos en pura feria. Y yo pensé que usted era porque yo vi que él hasta así la abrazada, ¿ves? Pero a la mujer no le vi porque solo la espalda, ¿eh? Yo le dije, la chenta, dije yo. Te vieras acercado. Ay, no. Entonces, si es decir vos que andas con una mujer, entonces con esa mujer a decir. Mire, pues, como usted sale. Porque si se ve doble, dice. Como usted sale con él al cruce toda la noche. Supuestamente. Pero yo me puse a pensar que era usted. No, ayer no he salido, ¿no? Por eso les estaba diciendo yo a ellos que cuando vinieron fue. Yo no he salido nada con él ahorita. Sí, yo, ¿para qué le doy la mentira? Yo a él sí lo conocí. Pero a la mujer no. Por eso no ha venido, ella durmió. No, por eso no ha venido, ¿no? Entonces la mujer solo, tal vez es la misma, entonces que anda, ya salían los videos, ¿va? De que no da la cara, ¿va? Que solo... Sí, ese. Sí, porque yo pasé una distancia algo retirado porque a mí no me gusta ir a... Así, a ver, porque va a pensar más la persona también. Yo solo de lejos los miro. Porque las personas de lejos se conocen también. Entonces esa mujer, esa mujer es la... Ojo de tecónete. Vaya, está confirmado, entonces. Digo yo. Media vez él lo vio, entonces ella es. Porque no hay otra mujer. No, pero él no le vio la cara, él está diciendo que usted era. Yo me imaginé que usted era. Pero como no soy yo, entonces ¿quién más es? Esa mujer es. Hijo de la... Porque a él sí lo conocí. Pero la mujer estaba así como si de espalda ve y yo estaba mirándola ahí para acá. Pero la tenía abrazada. Sí, así la tenía, abrazadita la tenía. Yo vi. En el cruce, ¿verdad? En el cruce, en la feria o en el baile que hay ahí en el salón también. Pero a esa mujer se lo dejé dicho yo. Ustedes estaban ahí cuando yo se lo he dicho y le dije que no lo quería ver con él. Y miren, ahorita Cucho dice que ya lo miró. Pero ¿qué color andaba más o menos? No sé si te quedó. ¿Quién, la de ropa? ¿El elmer? Pues él... Playera así negra creo yo. Ah, entonces sí es. Como él pone pantalón de lona también. ¿Qué color el pantalón era? El pantalón casi así como el tubo. Azul, así yo de eso lo he visto. Sí, solo así usa. Pero era azulito el pantalón de él. Sí, él solo pantalones así tiene porque por eso dicen los suscriptores a veces han dicho Sí, ese hombre no se cambie de pantalón, dicen no se cambie, pero es por el estilo porque solo de esos estilos usa. Sí, hay otros estilos y otros colores que uno compra también. Ah, pero solo vienen haciendo así, casi con bolsas, ¿sí ven? Sí. O sea que este hombre vino a ponerle el dedo porque si lo vio, tomó. Tomas que tuvo ya... Ajá, entonces con ella está entonces. Lo que vas a tener que ir a hacer es ir a buscarle a nuestra amiga. Sí, voy a tener que ir porque me imagino que no le quedó claro lo que le dije, ¿va? Seguramente. Sí, pues, no le quedó. No le tiene miedo, la verdad, no le tiene miedo. Es que como yo ayer salí ahí a la aldea a comprar, pues, fui a echar mi vueltazo, pero a él me dijeron, ¿qué? ¿y él me dijeron? En la feria, dijimos. Pero la mujer así estaba abajo de espalda. Bien brava. Abrazadita. Está brava. Yo ni siquiera le puse coco porque pensé que usted... Pero no está enojado. Mapa, no. Bien, bien, porque es bien feo, así que anda haciendo eso. Uno mala onda que teniendo mujer y haciéndola. Ajá. Lo que tienes que hacer es echarle en su costal o... Sí, más seguro eso me va a tocar que hacer. Llevar su ropa y si ya está con la mía, pues, dale su ropa ahí que ya no venga a chillar. Ajá, eso lo vas a hacer, juntarle toda la ropa y mandarlo a la chingada de una vez. De todos modos, yo te puedo ayudar, solo me da más y vengo aquí a ayudarte, ¿va? Así... Para sacarle las cositas. Sin ningún compromiso, va. Espérese a ver si viene. Ajá. Y si no viene, ¿cómo dice Gerson? Sí. Pues ahí usted decide si le alista sus cositas y lo busca y se las va a dejar. Sí. Porque, ¿cómo así? Digo yo, pues, yo no sé. Pues ahí... Pues sí, porque supongamos que yo soy uno que si ya miro que... Que la mujer... Y lleve... Y mire, pues, y llévese a Fucho. Mejor aquí nomás termina uno. Para que él le diga de que yo te vi, yo te vi. Ah, pues sí, sí. Fucho me vino a avisar. Ajá. Ajá. Él tiene que ir también a decirme las cosas. Sí, porque así mala onda también le estén haciendo sus babosadas, pues, y usted viviendo. Sí. Ahí. Es cierto. Entonces, miren, pues, yo lo que voy a hacer es de que... Y a ver qué pasa allá va. Pero yo lo que voy a hacer es que lo voy a traer a él que venga a traer sus cosas. Porque ustedes no tienen ningún derecho de llevarle las cosas de él. ¿Por qué las venga a sacar? No, yo se las voy a sacar y que se las lleve. Ah, vaya. Vaya, es que entonces... Después se las tira hasta aquí. Se las tira hasta aquí. Es que como aquel no se lleva con él. ¿Cómo va a tirarse ahí? Porque dice que no se pareció a Don Lino, le dijo el otro día. Ah, sí. Sí, como él más que todo, pues, comienza a insultarme ahí también, jale. Yo le pongo el dedo también. Ajá. Vaya, entonces, lo que voy a hacer es eso. Ajá. De que ustedes no tienen ningún derecho de ir a tirar su ropa. Vale. De ir a dejarlo allá. Entonces, lo que voy a hacer es que vamos a ir y que él venga y vamos a... Yo voy a sacar todas sus ropas y se las voy a entregar. Mire, pues, saque usted, júntele la ropa y yo hago favor que tirársela a la calle. Vaya, está bueno. Vaya. Vaya. Pior que es en costal, ahí se la tira en la calle. Ajá, escucho, me voy a apoyar. Igual Gerso también me va a apoyar. Sí, también me voy a apoyar. Ajá. Sí, porque es mala onda que le andan haciendo eso a usted. Sí. Sí, porque es mala onda. Ajá. Pero primero anda a asegurarte vos mismo porque ya ves que uno mira. Sí, tal vez no puede. Durante no mires tus dos ojos. Sí, porque de que la mujer era una mujer, pero uno no puede decir quién era, va. Pero yo sí vi la mujer, eh. Ale, pues, mujer no va a ser hombre, va. Pero yo pensé que ella era, va. No. A ver, ¿qué te va a decir el él? ¿Qué me puede decir? Chismoso, yo no era yo. ¿Qué me puede decir? Él se va a agarrar a que no, yo conociendo, a ver, no. Ajá. No, y no, y no, y no. Y hacia donde dice no es no. ¿Cómo no se va a conocer a la persona ahí? Como que es mi grande, va. No sé. ¿Quién no le va a conocer la...? Sí. Lo que dice es que no le ha caído ninguna foto. Nada. Si yo ni teléfono caro. Nada, pero igual yo le creo a Chucho. Es cierto. Yo le creo porque últimamente ha habido muchos problemas con él, pues. Y como le digo, él anda buscando panocha en otro lado, ¿no? Él dijo que yo ya no le daba panocha, pues. Entonces buscando panocha anda en otro lado. ¿Quiere otra panocha? Ajá. Buscando otra panocha anda. Ajá. Ajá. Sí. Bueno. Mire, pues. Hágalo como usted dice, pues. Y aquí vamos a estar nosotros. Va cualquier cosa. Como Chucho va a venir también y este Gerson. Pero, digo yo, déle tiempo. De repente viene más tarde y le aclara. ¿Verdad? Sí. ¿Así voy a hacer, pues? Si le vamos de una vez para que mire, pues. Para que no sabemos si él está ahí. Pues sí. Y además que no conocemos dónde vive la amiga. No sabemos. Porque vivía allá, donde fuimos esa vez. Pero dijo que ya no vive ahí. Pero a mí como si me dio indicaciones por dónde estaba. ¿Verdad si conoces? Mejor le llamas y le preguntas. Y si está cerca, vamos de una vez. ¿En dónde está? Ajá. Porque ya ves que ese día es que lejos vive, va. Sí. Estaba lejos. Donde fuimos atrás de los cuadros. Estaba lejos. Estaba lejos. Ajá. Retirada. Ajá. Ajá. Y yo fui solo por los cuadros de jeques. Si no, no hubiera ido también a meterme hasta allá. Porque está lejos. Es cierto. Está malo lo que hizo, va. Está malo, va. Eso no se hace. Así no se hace. Más que estoy en la casa, ahí él con otra mujer en la calle. Como dice la Cheta, anda buscando otra panocha. Sí. Sí, así. Eso anda buscando. ¿Qué más buscan los hombres? La panocha. Porque es lo que más les gusta. Lo primero que pide una. La panocha anda buscando. ¿Qué cree usted? ¿O no te gusta la panocha vos? Panocha. ¿Vaya? Vaya. Lo primero que uno le pide a la mujer. Pero mire, si quiere vamos y le pregunta a la amiga. Porque ya ves que usted ese día le dijo. Y la amiga dijo, yo si le puedo ayudar a la amiga. Yo le voy a dar. Le puede tender la mano. Ya usted sabe que va a hacer. Sí. El Hermes también. Cada poco se le insinúa. Que es mi amiga. Ni Gerson que era su mera amiga. Digamos que yo como. Y primero. Amigo nada más de lejos. Era amigo. O sea que Gerson era su amigo. Ajá. De primero. Ahora ya no. Ahora ya no. De repente. De repente quiere ser su amigo también. ¿De quién? De la amiga de ellos. Supongamos que. Vos también quieres ser tu amigo de ellos. No. No digo yo. Porque quien sabe también. De verdad. Ajá. Pues si haga así como le dije Chenta. Mejor puéntele la ropa. Y yo por favor retirársela. ¿Vos la vas a tirar? ¿Seguro? Yo la voy a tirar. Vaya. Mejor si la juntas en un costal. Yo la tiro ahí. Vaya. Para que se vaya de la droga. Ay. A ver si no se te arma la de Troya. Porque el es bravo. A vos no te puede ni ver. El es bravo más bravo soy yo también. Vaya. Pues si. Hombre es hombre. El es hombre y yo. Ah va. Pues si. Bueno. Doña Vicente. Nos vamos a ir pues. Ay. Está bueno. Y a ver que pasa. Cualquier cosa nos llama y. Sí. Y venimos por acá. No se cayó. Gracias por venir. Va pues.